¡Mودate, cofa! ¡Evo! ¡Copa, me dijo que no te la quieras pasar! ¡Él me dijo! ¡No, aquí viene el maldito! ¿Ya lo ha pidido? ¡Otra! 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 Si la mente se va a enviar En la otra vida, hijo de la chica. No te preocupes, compa. Y una acá sola también. Me alcanzó el defensa. Hey, ¿Jarana? ¿Lo dieron, Jarana? Lo bueno. No se la acaba. ¡Esa, compa! Ya, ya, ya. ¿Quién te quiebre más, cabrón? ¿Quién te quiebre más, cabrón? ¡Abrete! Ya lo hicieron, güey. Tuvo tres balones con nosotros por el salón. Ya se va a reformar. ¡Cenar! Vamos de, compa. Sí, lo juzga. Bien, bien, bien. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! No, está hasta el tronco fuera del lugar. No sé dónde está parado. Hay que ponerle un retrovisor al hijo de la chica. Ahorita salieron las entrevistas. Es que... Ya está en la época. Ya está en la época. Lo había andado buceado. Ya está en la época. Ya está en la época. ¿A la fecha, güey? ¿A una guava? No, nada, dice. ¡Eh! ¡Eso guanda, pedo, güey! ¡Órale, güey! ¡Déjala, que corre! ¡Ey! ¡Topa, copa! ¡Cópa, no, 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 no! ¡A lo que habré. ¡Puera! ¡Todo, güey! ¡Todo! ¡El tiro de esquina! Ya no quiere nada ¡Ecoño! Anda bien lento el topo Ya no quiere correr con nadie, güey Se movió al canal No lo tiene que correr No lo va a llegar ¡Métete a arrebatar, güey! ¡Con la escoroba! ¡Mira ahora! Elige, compa, que te pusieras enfrente ¡Dáseme al caballo, güey! ¡Así, caballo! ¡Así! ¡Segúrate! ¡Ah, caballo! ¡Así, manda! ¡No, atrás nada, güey! ¡Así, caballo, el portero! ¡No, güey! ¿Cómo que el portero? ¿Por qué se pararon, güey? Yo me paré, güey, y se pararon todo, güey ¡Eso! ¡Ese compadre me dijo que no lo saquemos vos! ¡Eso es todo! ¡Ya, ya, ya! ¡Vaya, compa! ¡Vaya, compa! Parece caballo Antonio Aguilari 6 ¡La al balón! ¡No hay molo! ¡Te lo paso! ¡Me tengo que sentar pa' que se... ¡Uno! ¡Uno, no, no, no! ¡¡Uno, no, no, no! ¡¡¡¡Suéltese al compo que sea que al remate! ¡¡¡¡¡¡sí, claro! ¡¿Gracias a ustedes? ¡Todo bien, todo bien! ¡Era para el compa es! ¿Cuánto costó la contratación del compa tú? ¡Lalo! ¿Cuánto costó la contratación del compa? ¡Ay, mi hermano! ¡Yo hace 69 de cigarro! ¿Ya se ganó una? ¿Tres? 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 ¿Quién es más o menos? ¿Tres? ¿Tres? ¡Hola, mi gorra bella! ¿Cómo que? ¿Qué le fue? ¿Voy llegando? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Vale? ¡Mire! ¡Mira!